Con el incremento a la tarifa del agua, Interapas no tiene excusas para mejorar su servicio. Tras la polémica decisión de no quitar el impuesto de la tenencia, los potosinos recriminan a los diputados locales del PRI, del Partido Verde y del PANAL. Un asco lo sucedido el fin de semana con la tenencia vehicular, dice el legislador Alejandro Lozano. Los espero de lunes a viernes, 6.30 de la mañana.